Salve Fratribu, vamos a platicar de esta liga loca, 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 como dijera en la canción, Liga MX. Y a ver, ahí te va la primera locura, un equipo que prácticamente ya tenía en el tablón para aventarlo por la borda, a su técnico Ricardo Cadena, las Chivas de Guadalajara, que no notaban goles, van a Aguascalientes y clavan 4. 4-0 viernes. 4-0, a un equipo que supuestamente está bien balanceado del Jimmy Lozano, y las Chivas fueron contundentes. Pues yo creo que, bueno, primero, más que lo que hizo Chivas, es lo que dejó de hacer Necaxa o a la par, y después Chivas aprovechó. La verdad es que, finalmente iban a ganar algunos rojiblancos, pero ganaron los que menos esperaba. Y digo que bueno por Chivas, porque la verdad es que no anotaban ni gol. Ni el arcoíris. Sí, sí, sí. Ni el arcoíris le anotaban y se destaparon con 4, pues vamos a ver, que todo es dura. Pero, qué más locura hubo. Sí, yo creo que una golondrina no hace verano, habrá que esperar a la golondrina. El siguiente partido es contra las Chivas, que está sencillito, y contra el Monterrey. Entonces, ahí se verá, ¿no? Otra cosa loca, bueno, pues el Clásico Regio, que en Norte se empeñan en vendernos, que son los mejores equipos, y que, bueno, tienen la cartera, eso sí, los reconozcan. Pueden ser los más ricos. Sí, pero un 0-0. Malo. Y bueno, no. Dejó a de... Quedó a de ver. Sí, porque esperas que dos equipos, con la fortaleza que tienen, Tigres y Monterrey, apuesten más al triunfo, apuesten a un jugador más ofensivo. Sí. Este, y la verdad, pues bueno, tuvieron sus oportunidades ambos equipos, yo creo que un poquito más Tigres, pero pues terminaron unificando poderes y un 0-0. Sí, terrible. Sí, tampoco. Pero bueno, luego pasemos, vamos en orden, subiendo a orden de locura. Hace una locura con unos Pumas que decían que iba para campeón, que tenía todo el potencial, que Lilini, que Delprete, que Sabio, y después la mega contratación de Dani Alves, y caramba, iban a jugar a Barcelona, y de ahí, en lugar de ser algo bueno, se vino un declive, un ridículo 6-0 en el Camp Nou, que digo, Spotify, perdón, el estadio, Spotify. Spotify, Camp Nou. Sí, Camp Nou, que muy, muy, digo, muy, estoy encantado de que iba a perder los Pumas, pero hay maneras, ¿no? Hay maneras, yo digo que los Pumas ni siquiera le leyeron la cartilla de que iban a poner en alto, pues, primero a la institución, al equipo y al fútbol musical, pero yo creo que ellos estaban todavía pensando en tomarse las fotos con Javi Hernández y él se habían anotado dos goles. Yo no puedo pensar que el equipo se preocupe más a tu hacer fotos con sus ídolos, que los reconozco, son ídolos, son cracks del fútbol mundial, pero no vas en ese plan, no vas en el plan de la Estefan, ¿no? No, 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 vas a ganar, vas a jugar, a competir. Tu institución, y de ahí se llevaron un 6-0, que de ahí no se han podido levantar, ¿no? Vinieron aquí a México y contra el odiado rival quedaron 3-0, que pudieron ser más. Luego van a San Luis y van ganando un 2-0 en medio tiempo. Y pierden. Y les dan la vuelta un 3-2. Y bueno, el acabose este domingo contra el Santos, que fue santa goleada. Sí, y además terrible, porque no genera una defensa de papel. De papel, la gente ya se metió con Dani Alves, la verdad lo abuchó, que pronto pase el amor. Y un equipo que no se ve cómo lo puede recomponer Lilín, y Lilín también se ve, que con todo respeto yo se lo veo como un señorón, cómo se refiere, cómo se manifiesta, cómo se expresa, y está perdiendo hasta los estribos, ¿no? No, es que Dani Alves ya le pidió al entrenador que no lo ponga en su posición, entonces, pues, ¿a qué viniste? No, bueno, es que no lo han puesto de lateral derecho, porque estaba poniendo de todos lados, pero que lo ponen de lateral derecho, pues se está sufriendo. Realmente cualquier jugador, y ya lo dijo Guiñac, que es una locura, juegan las 12 del día en el estadio de Seú, o en la Bombonera, por el calor, por la altura, por muchos factores, por la contaminación, y un jugador de 38, 39 años, que bueno, viene del nivel del mar, y lo pongan los 90 minutos afuera ahí, pues es obvio que iba a padecer, ¿no? Sí, no, el tema de Pumas también es terrible, y además se ve, bueno, más bien no se le ve mucha solución, yo no creo que empeore, pero tampoco que vaya a mejorar muchísimo, ¿no? Y de paso, Barcelona también tuvo su crítica, porque dijeron que en su partido inaugural no jugaron con la intensidad como contra Pumas. Contra Pumas, sí. Pero bueno, ¿qué más? Tenemos que dar la megalocura, la megalocura, nada esperado, y la máquina se desvieló totalmente, y las águilas se vieron muy poderosas, y no fue uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, que ya la goliza, y seis, fueron siete. Es algo increíble. Y de siete jugadores diferentes. Increíble. No, no, digo, por la América, qué bueno, y este, digo, también estaba apenas saliendo como de su pequeña crisis, más generada por los medios que en la realidad, pero lo de Cruz Azul sí es de escándalo. Y además, histórico. Así es. Y entonces, una pena que un equipo que hace año y medio estaba coronándose después de 23 años, que tenía una base firme, que tenía un entrenador que los había sacado de esa maldición, y ahorita quedan tres jugadores, tres jugadores de ese equipo. Sí, como si hubiera sido hace diez años, ¿no? Exacto. Exacto, este, jugadores sin convicción, sin, bueno, este, Funes Mori en el choque con Henry Martín, Henry Martín. No, 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 se vio terrible. Cómo lo sacaron, o sea, totalmente de la jugada. Varias, este, no peleaban, no tenían intensidad, no tenían amor propio por la camiseta, y luego la entrada de Vaca irresponsable totalmente, ¿no? No, y luego se van casi al dos por uno, se los cancela el VAR, y se quedan durmiendo y se anotan en la siguiente jugada. Sí, porque fue la falta de Vaca, y que se vino el tiro libre, que, bueno, a mi parecer, en ese así, tuvo mucha colaboración. Horado. A mí, a mí me parece que nada más en ese gol hubiera hecho algo más, porque dice mucho que en el primer gol, pero el primer gol le pegó muy bien. Ah, no, para nada. Este, Richard Sánchez, y el balón se movió raro, aparte de que ya iba caminando hacia el otro lado jurado, no había forma de regresar, ¿no? Oye, pero ¿qué te parece que la directiva inmediatamente despidió al entrenador? Lo que dieron haber hecho... No, lo que dieron haber hecho inmediatamente es poner su renuncia a ellos. También. Digo. Pero, sobre todo el que armó el equipo, pero ya ni siquiera está. Ya no está. Ya no está. Y está en la selección. ¿Qué nos espera, Dios mío? Que dijo, ay, qué bueno que me salía tiempo. Sí, no, muy terrible. Hay que reconstruir ese equipo, hay jugadores que la verdad piensan más ya en irse, en regresar al Boca o regresar a sus otros equipos que están en Cruz Azul. Creo que comentaba con un amigo que decía, ¿por qué Cruz Azul se empeña en traer jugadores extranjeros, o sea, pero fuera? Que no quieren estar aquí. Cuando hay extranjeros que están en el fútbol mexicano, que son los que más les han funcionado, cuando los trae de otros equipos, ¿no? Pero que ya funcionaron en el fútbol mexicano. Sí, como cabecita y bueno. Sí, de ese tipo, ¿no? De ese tipo, a mí este Pablo Aguilar en su momento, ¿no? También, jugadores que te rindieron. Pero bueno, pues tampoco les dan tanta comisión si los traen de aquí. Eso es lo que pasa con los promotores. Sí, no, no. Cruz Azul tiene problemas. Muchos problemas, muchos problemas internos. Me atordé de los diablos de hace año, año y medio. No, pero Cruz Azul es cíclico, ¿no? Sí. Creo que después de ese torneo, pues otra vez a lo mismo. Y bueno, pues obviamente, como tú dices, quitaron al técnico, Diego Aguirre. Entra al kit el Potro Gutiérrez, que estaba en la sub-20. Y con el auxiliar del Conejo Pérez. Ok, pero ese es interino, ¿verdad? Por el momento es interino, pero pregunta la América de Chivas. ¿Está funcionado ese sistema? Sí, yo creo que... Que yo creo, a mi parecer, que... Que con estos dos está bien, yo lo veo. Sí, yo creo que con ellos dos va a estar mucho mejor que los que estaban con Aguirre. Con quien se hace. Sí. Entonces, bueno, pues una pena para los Cruz Azulinos. La verdad es una derrota histórica que va a doler mucho tiempo. Para siempre, ¿eh? Sí, sí, para siempre. Para América se levanta totalmente, porque después, no nada fue esto. Viene de ganarle 3-0 a Pumas. 3-0 a Pachuca en Pachuca. Quitándose uno de los hitos de sus bestias negras. Y ahora 7-0 a Cruz Azul, ¿no? Vamos a ver, va contra el Querétaro. Va repuntando a las Águilas. No, y Querétaro está para llorar, entonces. Querétaro es un equipo que nadie quiere. No ha ganado, ¿cierto? Ah, ganó, es cierto. Y a su hermanito. O sea, es la noticia que le dieron al dueño. Una buena y una mala. Ya ganó Querétaro, pero le ganó a Xolos. Y los dos siguen para pagarlo. Entonces, este... Bueno, es el fútbol mexicano. Vamos a ver cómo nos va. En este loco fútbol mexicano tenemos la jornada 16 esta semana. Entre las 10 y la 11. Tenemos partidos de la jornada 16. Que va a ser un Tigres-Pumas. A ver cómo le va Pumas. Como decíamos, un Monterrey-Chivas. Chivas. Y el América visita al Querétaro. Yo creo que va por otra victoria. Y pues tratar de empatejar, ¿no? El calendario. Pues sí. Pues sí. Es muy pronto porque el Mundial... Aparte adelantaron el Mundial un día. Entonces, pero bueno. Ya pronto empezaremos a hablar del Mundial. De los equipos. De los grupos. Y de lo que creo que no va a ser un buen Mundial para México. Pero bueno. A ver por parte. Y nada más rápido. Me gusta tu gorra del Brujas. Y digo, nada más para estar en el mismo tono. América 7-0. París, ganó 7-1. Y el Bayern también 7-0. El 7 es uno de moda. Sí. Tres 7 es para el jackpot. Así está. Pero bueno. Está muy bueno. Pues bueno, ahí estamos amigos. Vamos a seguir platicando de la liga. De los equipos. Viene el cierre. Muy pronto. Un poquito más allá del medio torneo. Ya, ya. Entonces, pues se va a ir muy rápido. Porque entre jornadas dobles y adelantado de jornadas. Pues ya prácticamente se nos da el torneo. Pero bueno. Vamos a ver cómo se van dando los resultados. Saludos. Comenten. Opinen. Suscríbanse. Insisto. Canal Euphoria Fútbol. En ayuda a la comunidad. Piden su ayuda para encontrar al agitador. A ver si lo encuentran por alguna calle y todo. Por favor, que nos lo reporten. Ahí está la página. No hay recompensa, pero les daré muchas gracias. Pero les agradeceremos. Les agradeceremos mucho. Bueno. Saludos.